Un gusto estar nuevamente en Buruguyá, acá sobre la Laguna Limpia, y podemos disfrutar de nuestros artistas, de nuestra música, que es el corazón del chamamé tradicional y que año y año viene trayendo una fiesta que es maravillosa y que hoy podemos decir presente nuevamente. Por supuesto con el acompañamiento del gobernador de la provincia del Chaco, del intendente, de varios intendentes que nos están acompañando, y por supuesto de la nación chamamesera que siempre dice presente. Destacada la visita del gobernador Esdero, pensando en trazar líneas de trabajo, tal vez en lo cultural, tal vez en otros ámbitos también, de cara al futuro. Bueno, y vinimos desde Corrientes, vinimos conversando, vinimos haciendo un mano a mano con Leandro, y la verdad es proyectando cosas juntos, viendo la situación de la Argentina, cómo podemos mejorar, cómo podemos colaborar con el Chaco, cómo el Chaco puede colaborar con la provincia de Corrientes y trabajar a dos provincias hermanas, en lo cultural, en lo turístico, en lo económico, en lo farmacéutico, en lo sanitario, en lo industrial, en lo productivo, que es realmente fundamental. Por ahora, el primer paso es la expectativa respecto de cómo queda finalmente definida la ley en el Congreso, y poder empezar a partir de ahí en una nueva dinámica. Sí, yo creo que el Congreso está haciendo un excelente trabajo, y bueno, hay que seguir mirando a una Argentina que necesita realmente salir adelante de esta difícil situación que nos dejaron. Vuelvo al tema en Burucullá, bueno, hay mucho trabajo conjunto con el municipio, la posibilidad de obras que se fueron gestionando y realizando para encontrar este predio y esta localidad, de la manera que uno la ve cada vez que la visita. Exactamente, cada vez mejor el predio, todos los burucullanos y todos los que venimos de distintos lugares, hacemos el aporte, y cada vez esta fiesta está más linda, y es lo que hay que hacer. Una fiesta que da superávit, una fiesta que deja plata, y una fiesta que realmente se reinvierte en cultura, que es lo que tenemos que seguir trabajando. Nuestra tradición, nuestras cosas, y fundamentalmente lo que es el destino de Corrientes Músicos. En lo que significa turísticamente, ha pasado el primer mes de enero, buenos indicadores para la provincia de Corrientes. Muy buenos, todos los lugares llenos, plenos, full, lo que es Paranal, Uruguay, los esteros, todos. Pero bueno, seguimos. ¿Utiliza esto mucho la economía? Muchísimo, un montón. Muchísimo, un montón.